Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno ya estamos aquí para hacer una pequeña review de algunos monsters de la alianza Bueno esto más bien va a estar dividido en capítulos, vamos a ir poco a poco haciendo algunas revisiones de los monsters que actualmente están en la alianza Que como saben ahorita está Atom, Varuna, Shihou, Ultrabot, Kileraptor, Ipug y Voltaic Al menos de Voltaic y de Ipug ya no voy a hacer porque como vieron ya hice una subida del 1 al 100 Entonces nos va a quedar revisar a lo que sería Kileraptor, Ultrabot, Shihou, Varuna y el General Atom Así que vamos a empezar primero por este, por el pequeño bonito Shihou, para que ustedes más o menos sepan por quien sería mejor irse Y bueno aquí como pueden ver ya tengo algunos subidos que ya tenía desde hace un montón de tiempo Aquí tengo ya un Shihou, que como, bueno en esta ocasión estoy pensando en no ponerle runas de nada para que lo puedan ver limpio limpio Y bueno como están viendo tengo 1 y tengo 2, vamos a utilizar estos 2 en un segmento del mapa de aventuras Pero bueno antes de todo esto vamos a ver aquí, vamos a ver sus stats Como ven tiene de potencia 2926 de daño, vida tiene 27445 en nivel 100, velocidad 2926 y bueno su energía ya todos lo saben Este monster como tal digamos hay 3 monsters de tierra en la tienda de las alianzas Este viene siendo para mi el de los más débiles Ya que bueno en si es bastante lento, no tiene tanta potencia como la tiene Atom y la tiene Kileraptor Que ahorita se los voy a enseñar para que ustedes vean sus stats y puedan compararlos Y bueno mientras les enseño primero sus habilidades de Shihou O al menos la que yo les dejé en nivel 100 Está primero 100 lanzas cegadoras, provoca mucho daño especial y puede cegar al enemigo Necesita recuperación, como ven nada más es a uno le deja ceguera Después está aura de devastación, este dice se otorga a sí mismo triple de daño Energía, regeneración y precisión Necesita recuperación, tanta potencia quitará la mitad de vida durante 3 turnos y puede noquear a Shihou Como ven aquí tiene el de vida sesgada que es el que quita la mitad de su vida Regeneración de energía, daño triple y el noqueo que se va a dejar Esto puede ser una ventaja y una desventaja como tal Porque si lo miramos de un cierto punto el triple daño es genial Pero el noqueo pues nos va a hacer perder bastante porque Vamos a perder un turno en darle esta habilidad Luego vamos a perder otro turno en el noqueo Y hasta el tercer turno vamos a poder atacar con este triple daño A menos de que tengan alguna estrategia para quitarle los efectos negativos a Shihou Que bueno ya les enseñaré ahorita Como verán también lo que es el tema de potencia y demás le gana a Atom Que como ven potencia tiene 3454 Vida tiene 31969 y la velocidad tiene 3399 O sea es mucho más veloz que Shihou pero por mucho Así que es bastante bueno De Atom ya han visto bastantes cosas así que creo que no es necesario decirlo Y bueno pasando a algún otro de... al otro que está en el Zeppelin Es Killer Raptor que aquí lo están viendo Tiene 3553 de potencia O sea es... vamos súper... es súper fuerte Pega bastante De vida tiene 29858 De velocidad tiene 3432 que es más que Atom Y energía 140 Así que bueno este ya se lo enseñaré en un próximo video Pero vamos les digo que dentro de los de tierra que están actualmente en el Zeppelin Shihou viene siendo yo creo que el más débil que vamos a ver aquí Así que bueno aquí les voy a enseñar un poquito en el mapa de aventuras Sus habilidades Ya había decidido yo en qué segmento le íbamos a ocupar Va a ser en este en el 174 Bueno aquí les enseño primero antes que darle a luchar Que ya le di Vamos a pelear primero contra 3 Rasfresh Rasfesh? Rasfresh? 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 No sé cómo se diga Y contra 3 Marcianos Así que vamos a ver qué tal nos va Aquí como ven tenemos 2 Shihou Y tenemos a un Lota Este nos va a servir para quitarle los efectos negativos del... Del triple daño a Shihou Así que vamos a ver Primero que nada vamos a... Bueno esto me salió un poco mal Vamos primero con Torrente Ahí estamos Luego vamos con Shihou Vamos a ponerle a un Aura de Devastación Ahí estamos Se quita 13700 no sé cuánto de vida Y se queda como ven con la mitad de vida 13723 Y eso es lo que les digo Fue un turno al usarlo Estamos noqueados un turno Ahí ya nos... Ya se nos fueron dos turnos Y hasta que podamos atacar eso Hasta el tercer turno Y prácticamente hoy en día en PvP Llegar al tercer turno ya es difícil Si el otro equipo tiene bastantes cosas Bueno aquí vemos algunos ataques más Es furia de mono Este es grupal Como ven deja noqueo al otro equipo Dejen bajo la música tanto Que ya se me estaba viniendo Aquí como pueden ver Podemos noquear al rival Ahí estamos Bueno ahora noqueamos nada más a dos Pero pues está bastante bien A ver aquí Ralentizado Perfecto Vamos a tener que esperar a fuerzas Los tres turnos que estaban en regla Ahí estamos El noqueo La regeneración de energía El 200% de daño Y como ven aquí Este es el segundo turno Que perdamos Así que vamos aquí ahora Con el otro grupal de Shou Que es Confusión Deja Confusión en todos Aunque el grandote no sé Qué le pasa Que se está salvando de todo Pero de todo Vamos a utilizar aquí Refresco masivo Que como ven ahorita Vamos a recuperar toda la vida de Shou Ahí estamos Le damos un poquito de energía también Y ahí está Ya tiene de regreso toda su vida En el siguiente turno Vamos a poder hacer Un ataque bastante fuerte Pero como les digo Tres turnos Para mí se me hace bastante Pero bastante tiempo Para esperar atacar Porque vamos Les digo hoy en día Ya jugar así Ya Ya es jugarle a la muerte Teniendo a un Barbatos Del otro lado Teniendo un Voltaico Teniendo a tantos Monsters Que hay ya hoy en día Para poder utilizar En PvP Pero como ven Aquí vamos a terminar Con estos tres De un ataque Hace 15.000 de daño Sin runas Hay que decirlo Tal vez con dos runas De nivel 6 por ahí Andaríamos alcanzando El daño de unos 30.000 A cada uno Quizás un poquito más Pero vamos Yo les digo que Tanto tanto no vale la pena Vamos aquí Ahora con Con Lota Dejamos 7.900 de daño Nos van a poner Uy Nos cegaron Perfecto Cegados Triple rayo Cegado y confusión Imagínense Esto nos deja sin atacar Abducción oscura Ahí estamos No nos dejó nada Perfecto Vamos aquí A atacar de nuevo Estamos cegados Espero que no falle Su ataque Aquí van a poder ver El de Ah miren Vamos a tener Su especial La Ira del Dios Mono Que como ven Va a hacer muchísimo Muchísimo daño Con el triple daño Vamos a cargarnos Prácticamente Pero vamos a utilizar Primero antes de esto 100 lanzas cegadoras Y como ven También es un ataque Muy fuerte Con el triple daño Y bueno La ceguera nos jodió La ceguera Nos acaba de joder Completamente Y vamos aquí A usar la otra aura De devastación Con el otro show Vamos aquí A ver que tal Podemos Que podemos hacer Ah ya tenemos Refresco masivo Vamos a quitarnos Los efectos negativos Ahí estamos Ahora viene con Rayo de erradicador Otra vez ceguera Vamos por favor Triple rayo Ajá Confundido otra vez A veces malditos marcianos A veces me caen mal Pero Ah no saben cuánto Bueno vamos aquí ya Ahí estamos Ajá Vamos a ver si no falla Vamos a tratar De noquearlos a todos A ver No es este No 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 Ya lo sé Bueno vamos a usar Que el de confusión Como ven va a hacer Bastante daño Y no le da a nadie Porque está cegado Maldita sea Y vamos con la ira Del dios mono Ya si esto falla Ya va a ser una joda De verdad A ver vamos a ver No falle show Ahí estamos Bueno Falla en uno Pero bueno Bueno aquí le van a dar Doble daño a todos Porque ya me jodió todo Diferencia de presión Nos deshacemos de uno Todos tienen 100% De daño Pero bueno Volvemos al tema anterior Les digo Dentro de lo que Es todo esto Yo creo que Shihou Dentro de los Monsters de tierra Que están actualmente Disponibles en el Zeppelin Es el más débil No es tan Es útil Hasta cierto punto Pero vamos Yo creo que Atom y Keleraptor Son muchísimo mejores Aunque bueno Ustedes tendrán quizás Una Una opinión diferente Que al final Se respeta chicos Si ustedes saben Usarlo de alguna Otra manera Igual me gustaría Que me la dijeran Para pues Probar la estrategia Ya que a veces Con Samap A veces algunos Monsters no nos funcionan Porque no los usamos Con la estrategia adecuada Y pues nos jode bastante Pero les digo Si alguno de ustedes Tiene una estrategia Que Con la que se pueda Utilizar un poquito Mejor a Shihou Pues se las agradeceré Si me la dejan En los comentarios Pero mientras Aquí estamos viendo Estamos haciendo Doble reposo De todos sus ataques Ya prácticamente La batalla ha terminado Aunque nos deshidrán De un Shihou Y nos deshidrán De De Lota Ya tan solo Tenemos a uno Aquí vamos a ver Si la ceguera Hace que falle Perfecto Hace que falle Vamos a recargar Un poquito de energía Porque no tenemos Con que atacar Ahí estamos Y el marciano Tampoco tiene A menos de que Mensaje especial En serio Doble fallo Perfecto Vamos aquí De nuevo Con Shihou Vamos a darle Confusión Aunque es inmune La confusión Estoy viendo Perdón Ahí está su recarga Y vamos ya A deshacernos de él Con 100 lanzas cegadoras Ahí estamos chicos Terminamos este segmento Con solo un Shihou vivo Pero bueno chicos Espero que les haya servido Un poquito esto Como les digo Dentro de los monstros De tierra Que están en el Zeppelin Creo que Shihou No es muy bueno Pueden comprarlo Si quieren Para su colección Ya que muchos Coleccionan A los legendarios Así que Adelante Pero les digo Dentro Dentro de lo que tengan Si pueden comprar A General Latum O Aquila Raptor Yo digo Que se vayan Por cualquiera De los dos Antes de ir Por Shihou Así que Bueno chicos Aquí terminamos El video Ya próximamente Les voy a traer Algunas reviews Más Me imagino Que la próxima Va a ser La de Varuna O la de Ultrabot La de Varuna O la de Ultrabot Para que Bueno Lo puedan ver Que a mi El que Bueno El que sabemos Que a todo el mundo Le gusta Es Varuna Esto no lo podemos negar Y el segundo Que vamos a traer Va a ser Ultrabot Que Es un monstruo Más o menos bueno Dentro de los de metal Ya que Como saben Dentro de los que son De metal Ya está Mega Polaris Ya está Drasa Metalhead Está Timerion Está Vamos Los legendarios Que han salido de metal Han sido muy buenos Así que Bueno Vamos a esperar un poquito Así que Bueno chicos Gracias por ver el video Nos vemos en una próxima ocasión Cuídense mucho Y hasta luego Chau